Saludo a la República Dominicana, saludo a Estados Unidos, saludo a nuestros amigos del canal 73, el canal de la política, saludo a HTV, para todo el Cibao, el este y el sur del país, saludo también para Malatora TV, saludo para todo el que está en sintonía con los trabocasos de John Berry. Sé que Estados Unidos, sé que España, que estuve hace una semana por allá, y vi cómo los dominicanos me decían cuándo vas a llevar al cobrador una gran fuerza. Estuvimos en Panamá, lo mismo la dominicanidad está allá, es decir, que se ha muerto como un cobralitis el nombre del cobrador, porque yo siempre he identificado que el nombre o el apodo del cobrador es para cobrarle aquello que han defarcado al pueblo dominicano. Qué bueno es tener al doctor Roque Espaillat, como todos le conocemos. Fuerte el aplauso para este ex candidato a la presidencia de la República, que enfrentó al gobierno y a la corrupción, y que por los frutos están ahí. No han podido derribarlo, porque está suplantado, ¿verdad?, con una columna que se llama Pueblo Dominicano de los más desposeídos. Hermano, saludo. Gracias, hermano. Placer. Yo sí he peleado por esta entrevista, pero ya le tenemos aquí. No, y te pido excusa pública por las demoras, pero es que yo viajo permanentemente por el país. Porque, mira, John Berry, ante los desafíos que tenemos como nación, no hacer nada no es una opción. Y aquí no puede haber ni vacaciones, ni vacilaciones en la defensa de la patria. Entonces estoy constantemente, bueno, mañana salgo Cotuí, Samaná, Nagua. La semana pasada, miércoles, jueves y viernes, estuve en Barahona, Bauruco, Independencia. Una tragedia, señor. Lo que está viviendo nuestra patria es una verdadera tragedia que procura la disolución de la República Dominicana. ¿Cuál es la diferencia de usted que nosotros podemos ver entre otros políticos dominicanos? Es que después de este proceso ya todos están en sus casas. Todos se han olvidado del pueblo. Ya no solamente oficialismo, sino oposición también. No vemos a ningún presidente de ningún partido, a ningún político tampoco, de la altura suya, recorrer el país, hablar. Solamente usted es el único que sale o dando ruedas de prensa o visitando. Es decir, que los demás como que ya lograron lo que querían o los otros buscaron lo que querían. Pero usted ha perseguido. ¿Por qué el cobrador sigue visitando y no descansa si ya pasó un proceso político? Mira, hay una diferencia brutal entre todo el sistema político y el cobrador. Y es que a los políticos de mierda de este país les interesa el poder. A mí me interesa la patria. ¿Y cómo podemos tomar vacaciones? ¿Cómo podemos quedarnos callados? Como tú lo has hecho verticalmente y te felicito públicamente por la defensa de la patria diciendo, en este código penal, en este instrumento legal, aquí hay una serie de artículos que de hecho provocan la fusión de la isla. Y podemos tomar vacaciones mientras la patria está profundamente amenazada. Mira, decía Dante Alighieri, el autor de La Divina Comedia, una de las grandes plumas de la humanidad, decía, los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que permanezcan neutrales cuando la patria padece una grave crisis. Él le llamó el infierno de los neutrales. No podemos ser indiferentes, no podemos ser neutrales ante lo que está pasando en el país. Luis Abinader, yo afirmo categóricamente aquí, que él para salvar su pellejo, o al menos para intentar salvar su pellejo, entregó la República Dominicana a la agenda supranacional. Y hay todo un plan de fusión de la isla. Y el único espacio que puede enfrentar eso somos los ciudadanos conscientes que llevamos aquí en el corazón la patria y que entendemos que el esfuerzo y el legado de Duarte no puede perecer en nuestra generación. Yo entiendo, Cobrador, que cuando se habla en una parte del código procesal penal, o coólico, como yo le llamo, cuando se habla de que ya no habrá deportaciones, estamos abriéndole a Haití las puertas para que perdamos la dominicanidad y que sea una sola nación, una isla, un solo país. Es lo que nosotros podemos ver porque esto no se hace ni por los mexicanos, ni por los venezolanos, ni por nadie, sino estrictamente por una orden que está recibiendo desde arriba el presidente de la República. Es lo que yo entiendo. Así es. Mira, tenemos que poner en perspectiva y de manera muy clara y puntual, ¿qué es Haití? Haití es una amenaza existencial sobre el presente inmediato y el futuro cercano a la República Dominicana. ¿Qué es Haití en números? Haití es el doble de la población dominicana o más en un territorio que es apenas un poquitito más de la mitad del territorio dominicano. O sea, el doble de gente en la mitad del territorio. Pero es un estado brutalmente fallido. 95% de los jóvenes haitianos son ni ni, ni estudian ni trabajan. 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema. Es un dólar o menos al día. 65% de esa población hoy día no sabe leer ni escribir. 65%, hermano. Y oye el dato más alarmante y más preocupante y que más amenaza la República Dominicana y es que apenas 1.5% del territorio de Haití todavía tiene algún nivel de superficie boscoso. El pasivo medioambiental que representa la devastación del territorio haitiano pesa brutalmente sobre la realidad medioambiental dominicana. Tú sabes que me dijo Joaquín Balaguer a mí, año 94, 95, por ahí. Yo le pregunté al presidente Balaguer, porque tuve el privilegio de conocerlo, tratarlo y aprender de ese hombre que tenía un cerebro privilegiado. Y yo le pregunté, presidente, ¿cuál usted tiene que es el mayor problema que tenemos como nación de cara al futuro? Y me dijo, es payat el problema haitiano, porque tiene un comportamiento de plaga que lo devastan todo a su paso. Cuando yo veía, me dijo el presidente Balaguer, sobrevolé a Haití en innúmeras ocasiones y ellos tenían una floresta esplendorosa, pero al final solo se salvaron las plantaciones de mango porque se alimentaban de ella. Y yo sorprendido, porque tú hablando en los 90, cuando la problemática no era ni sombra de lo que es hoy. Le digo, presidente, ¿a qué tan corto plazo usted entiende que es ese problema? Y oye la respuesta de ese señor. Es payat, 100 años en la vida de una nación es tan breve como un día en la vida de una persona. Y usted sabrá que habremos perdido la nación cuando los haitianos hayan llegado a nuestras montañas. Así es. Mire, Es payat, nosotros quisiéramos que los dominicanos conocieran más de usted, que la gente pueda enterarse de su verdad, que yo la creo. Debo decir ante todo que creo en su verdad, que creo en que, como a mí, los gobiernos cuando ven esas voces disidentes sobre ellos, tratan de crearle junto a comunicadores y comunicadoras, no solamente en República Dominicana, sino en todas partes del mundo. ¿Cómo llega usted a este partido de Ramsey? ¿Cómo es el inicio? Mira, la realidad es que ahí lo que se dio fue lo siguiente. Un partido que no tenía candidato y un candidato que era el cobrador que no tenía partido. Ellos se nos acercaron, nosotros evaluamos los pros y los contras, nosotros estábamos plenamente conscientes del personaje y sus características, pero a nosotros lo que nos importa es la patria. Nadie puede decir que quiere servir a la patria si no está dispuesto al sacrificio, a beberse, John Berry, un galón diario de sábila y saborearla. La patria impone sacrificio, dolor, lágrimas, penar, sufrir, padecer. No se le sirve a la patria del confort, del placer ni de la felicidad. Es desde el dolor, es desde la trinchera de desgarrar el alma muchas veces. Entonces, ¿qué dice? Si tú buscas los videos donde yo aparecía acompañado del susodicho americano, mi lenguaje corporal decía claramente, yo no quiero estar aquí, porque yo no puedo ser hipócrita. Pero, ¿por qué tomamos la decisión? Porque en nuestro equipo estratégico se llegó a la siguiente conclusión. Los desafíos que van a sobrevenir en República Dominicana en los próximos meses son de una escala tal, de una gravedad tal, que si no participábamos en mayo, no adquiríamos la visibilidad, el músculo social, el peso específico político para poder enfrentar a este pop y pelón que está llevando a este país al precipicio. Entonces, la agenda de la patria fue la que nos impuso eso. Como la necesidad de la patria, amigo mío, es la que nos impone hoy no descansar un segundo, porque las elecciones son dentro de cuatro años. ¿Por qué no parar en los recorridos, en unir pueblos, en unificar la gente? Porque los acontecimientos que sobrevienen en los próximos meses, el único espacio para enfrentar a Luis Abinagel son las calles, uniendo a lo mejor de este país para salvar la república. Yadira Martí, una combinación perfecta con usted que entiendo que terceras personas apostaban a romper esa unificación entre ustedes, que creo que es la combinación más perfecta políticamente que he visto en la historia republicana. Yo sabía de que, y siempre decía aquí, algo va a suscitar, que va a disgustar alguna de las partes. No fue algo furtuito, sino porque a Ramfi, yo lo conocía más que usted, cuando tuvo el problema con Ismael Reyes, yo soy quien le digo a Ismael Reyes, mira, se está reuniendo en el Hotel Lina con parte del gobierno de Danilo Medina, de Ismael que me está, no me puede de mentir, mi cariño hermano. Ah, estuvo presente el general Perciba en esa reunión de ese día delante de él. Tú estás reunido con la gente del gobierno, te reuniste en el Hotel Lina. No, no está loco, John Barry está loco, no es así. Inclusive lo llevé al programa al otro día, Ismael. No, lo estoy demintiendo categóricamente. Cuando usted salga de aquí ya no es suyo. Efectivamente, cuando sale me llama tres horas después y me dice, el hombre acaba de traicionarme. Digo, es que yo lo conozco porque la primera entrevista que hizo ese señor cuando vino a República Dominicana fue mi programa. Recorrí calles con él, di a conocer a mucha gente aquí y luego me traicionó. Entonces, yo conozco al perro huevero políticamente hablando cuando lo veo. Entonces, ¿no sintió usted cuando vio este rompimiento que podía derribarse lo que usted había construido junto a un pueblo jugándose la vida? Usted no pensaba en su salud, usted no pensaba en su seguridad. Usted enfrentaba abiertamente. Mira, la verdad es que yo no tengo vocación de mártir, ni tengo tendencia al martir. Pero también estoy muy claro que por la patria todo. También estoy muy claro que no hay manera de enfrentar a estas mafias sin asumir los riesgos derivados de enfrentar a las mafias. Cuando se inicia esa campaña de difamación brutal, costosa, a una escala nunca vista, yo acabo de cumplir 55 años esta semana y en mi 40 años de vida adulta, yo nunca vi una campaña similar a la que se le montó el cobrador. Pero cuando esa campaña ocurría yo me reía mucho. ¿Usted superó la de Peña Gómez? Sí. ¿La de mi tío? Ahora, la diferencia es que José Francisco Peña Gómez tenía un corazón tan noble que lo llevó a decir desde el fondo del corazón, yo los perdono. Yo no tengo el corazón de Peña Gómez. ¿No perdonaría usted? Jamás. Esas facturas serán cobradas algún día. Más temprano que tarde esas facturas serán cobradas y cuanto más demoro para cobrarla, más intereses y moras tendrán. ¡Wow! Yo no perdono a los traidores. Roma no paga a traidores, decía el imperio. Pero usted lee la Biblia y la Biblia dice, Jesucristo dice que hay que perdonar a los que nos afligen, a los que nos atacan y creo que usted, un médico, no creo que tenga eso siempre ahí, eso bajará en un momento determinado. Pero también dicen las Sagradas Escrituras, si tu mano derecha te hace fallar y pecar, córtala. Si tu ojo derecho te hace pecar y sácalo. ¡Wow! Y en las montañas de Jericot, el Señor le dijo a Josué, mantén tu espada levantada y mientras así lo haga, tu ejército triunfará. Siete mil cabezas cortadas en 24 horas, por mandato y protección divina, por las siete plagas de Egipto. ¡Wow! Una de ellas fue que cada primogénito de Egipto, cada primogénito, o sea, cada niño de Egipto, que en cuya casa no estuviera la señal de la cruz, muriera. Y murieron miles de niños esa noche. En el caso de Yadira Marte, nunca podría reencontrarse, y ustedes que hacen una combinación perfecta, que el sistema pudo vencer esta unificación entre ustedes, porque la combinación de ustedes era súper perfecta. Y luego la vi hablar, porque hay cosas que se hablan que luego no pueden quitarse de las redes ni de los corazones de quienes son los afectados. ¿No habrá un entendimiento con el tiempo por la patria? Mira, yo te decía hace unos minutos que la patria impone sacrificios. Tú no puedes decir, John, que tú amas a tu país y que tú le sirvas a la patria desde la posición que tú quieres, donde a ti te gusta y donde tú te sientes cómodo, sino donde la patria necesita que tú estés. Esa es verdad. Yo soy un hombre que no me gusta cruzar el puente antes de llegar al río, pero yo no tengo en lo personal ninguna malquerencia ni nada. Yo no soy hombre de eso. Además, en el caso específico de ella, yo que la conozco bien, sé que muchas de esas reacciones son fruto de rasgos de su personalidad, que ni siquiera ella controla. O sea que yo no veo, no tengo mayor inconveniente ni mayor problema con ella. O sea, no. Yo nunca hablaría negativamente de una dama con la que yo he compartido en la privacidad de conversaciones privadas, espacios, tiempos juntos. Un caballero nunca debe hablar de una dama y esto no es la excepción. Cobrador, el mundo vio unas imágenes deteniendo a un candidato presidencial de un partido en plena elección. Usted estaba solicitando algo con todo el derecho de la dominicanidad que lo inviste y vimos que fue hecho preso, cosa que nunca hemos podido explicar y quisiera que el país sienta. Cuando usted lo llevaba en calidad de detenido, ¿qué pasaba por su mente? Mira, lo primero es que esa detención obedeció a un extravío, un desvario del poder. Cuando tú tienes poder y pocas neuronas, mucho poder y pocas neuronas ocurren en una serie de extravíos. Ahí lo que ocurrió es sencillamente, bueno el general Perciba que está aquí presente me acompañaba también en su ocasión como suele ocurrir en los recorridos. Y nosotros sencillamente estábamos presentando, oye, transmitiendo en vivo las consecuencias del desvío del río en los agricultores de la zona, que se han perdido cientos y cientos, quizás miles de tareas de cultivo porque no hay agua suficiente, fruto de ese desvío. Y como es natural dentro del territorio dominicano, en una carreterita, íbamos camino a ver el muro. El muro que nosotros fuimos a Jimaní y denunciamos que era un corral de chivos. Eso no sirve, John Berry, eso no funciona, eso no para nada, al contrario, ese motivo de burla en la población haitiana. Obviamente el poder no le interesaba que llegáramos hasta el muro para decir nuevamente lo que ya habíamos dicho antes, que el muro no sirve, que es un corral de chivos y que es una contrata del ingeniero Héctor Ten de Magna Compreica, que es el tesorero de Hipólito Mejía. Obra que fue otorgada en secreto, sin concurso, por el aparador de gotas de Hipólito Mejía que Díaz Morfa. Y obviamente a ellos les gustaba que esa narrativa se les presentara al país y cometieron ese acto de violación flagrante a la ley. Pero yo lo que pensaba es fundamentalmente que tenemos que redoblar los esfuerzos para salvar la república. Porque John Berry, yo veía y me entré en esa camioneta atrás, en calidad de detenido, mientras transitábamos, yo veía cientos de nacionales del vecino país, ilegales muy probablemente, caminando libre, plácida y tranquilamente por las calles de mi país. Que usted estaba detenido, estaba preso en ese momento. Y yo preso. Y me iba a ir ilegales caminando al lado sur. Así es, por ahí están los videos, esto lo puedo proporcionar. Cuando llegamos al cuartel de la policía, hay tres o cuatro mujeres vendiendo frente al cuartel de la policía de jabón y yo le digo al coronel que nos llevaba detenido, le digo, y esas, vaya vamos, y yo cruzo para allá y salieron corriendo las mujeres, evidentemente que estaban ilegales. Y cuando miro para el otro lado, hay un joven, un muchacho, unos adolescentes, del otro lado del cuartel de la policía también ilegal. Y yo le increpo y le digo, y estos, son mandaderos del poder. Escobrador, ¿y cómo termina eso? ¿Fue absuelto ahí mismo? ¿Una llamada? ¿Suelten a ese hombre que puede haber problema? Mira, el poder es torpe. Estamos dirigidos por un presidente cobarde, presidente sin mayores luces mentales, pero además un presidente que se siente, él se sabe culpable de haber recibido dinero en cantidades excepcionales de personeros vinculados al narcotráfico en la campaña del 2020. Él se sabe culpable de eso y el PRM se sabe culpable de eso. Entonces cuando tú lo enfrentas y dices la verdad, ellos comenzaron ahí. Mira, te voy a contar algo que creo que nunca lo he dicho públicamente. La decisión del poder de encargarse del cobrador nace ese día. Porque ese día ellos vieron que lo que yo digo aquí sentado, con luz y aire acondicionado, es lo que hago allá afuera. Cuando yo digo que de rodillas solo ante Dios, que aquí es patria o mafia, que tenemos que acabar con esta mafia, que perdemos la patria. Ellos ahí vieron un individuo que le dijo a ese dispositivo militar, yo voy a cruzar, porque es mi país, es mi tierra y nadie me lo puede impedir. A usted, coronel, le quedan dos opciones, o me mato o me detiene. Elija la patria de la puta gana, escúzame la expresión. No hay problema. Pero eso fue lo que le dije. Y entonces ellos ahí optaron por detenerme. Pero no es verdad que yo me voy a detener dentro de mi país, que yo no pueda cruzar John Barry. Cuando yo veo que al espacio ahí donde yo quiero pasar hay una serie de ilegales cruzando. Que por lo que lo llevan preso están caminando al lado de donde usted está detenido. O sea, a veces es la burla más grande para una sociedad dominicana. Así es. Cobrador, cuando uno hace tanto por la patria y uno ve a veces que la patria no corresponde como debiera, ¿qué siente el político, en este caso como usted, que se le ha jugado el todo por el todo por una sociedad dominicana? Mira, en mi caso es muy particular. Y yo tengo una gratitud eterna a este pueblo. Mira, yo ni ofrendando mi vida, le pago a este pueblo lo que ha hecho por mí. Decía Martí en una conversación con el generalísimo Máximo Gómez, le decía, cuando Gómez le decía, pero volver a intentar la independencia de Cuba, porque la primera, las rebatiñas internas le hicieron fracasar cuando estábamos a punto de triunfar. Y Martí le dijo, lo único que podemos esperar cuando luchamos por y para los demás es dos cosas. Uno, la satisfacción del deber cumplido. Y dos, la segura ingratitud de los beneficiarios. Edgar Allan Poe decía, bienaventurados lo que nada esperan, porque nunca sufrirán desengaños. Pero en mi caso, este pueblo ha tenido un respaldo brutal. Mira, esa campaña rastrera que han hecho, y rigada con sobres, porque la mayoría de esos son unos ensobrados. Tenemos 91% de positivos en las redes sociales. O sea, la gente nos ha apoyado militantemente. La vuelta le salió mal. Y yo agradezco públicamente al presidente Abinader. Yo le agradezco públicamente. ¿Cómo que te lo agradece? Sí, le agradezco públicamente que él, a través de su abogado, Joaquín Guillermo Estrella Ramia, que es su personero, al cual él encargó de esa operación de exterminio, de aniquilamiento del cobrador. Yo a ambos le agradezco porque han aumentado por 10 el nivel de conocimiento del cobrador y el nivel de adhesión y apoyo lo han incrementado tres veces. Así que yo tengo que agradecer que me ahorraron dos años de trabajo y mucho dinero, que no lo tenemos, para aumentar el nivel de conocimiento. Eso afectó a los publicistas del país. Así es. No afectó a los que creamos ese tipo de trabajo. Cobrador, cuando llegan estos problemas, que ya esta política sucia incluye lo familiar, es algo que le da duro a cualquier ser humano. ¿Me explico? Cuando se le acusa de lo que se le estaba señalando y que esos acusadores ven que una sociedad dio la espalda, porque el problema es que cuando se habla de este caso, es un caso que la gente dice, coño, espérate. No, no, así no. Pero hemos visto que la sociedad no le puso atención, no hubo la credibilidad. Por primera vez un caso como este, usted recibe el apoyo total de los dominicanos de aquí y de los de allá. Mira, este pueblo es sabio, este pueblo es inteligente y este pueblo se dio cuenta que eso era una operación de aniquilamiento del poder. ¿Por qué ocurre eso? Porque, John Barry, tenemos que ser honestos y hay que siempre decir la verdad. Mira, a mí me gusta analizar la cosa desde la perspectiva de la objetividad. Un candidato que según los resultados del boletín final de la Junta Santa Electoral, lo que sacó fue 59 mil votos. Sacamos 410 mil votos. Una fuente de inteligencia del más alto nivel, de mi absoluta credibilidad y confianza, me dijo, sacaste a 410 mil votos y lo puedes decir públicamente sin revelar mi identidad. Sacamos 410 mil votos. Nos pusieron 59 mil. Y tú sabes cuál es la mejor prueba de eso. Porque si fuera verdad que lo que sacamos es 59 mil votos. Yo no tengo partido. Las elecciones son dentro de cuatro años. ¿Por qué hay que armarle y montarle esa campaña al cobrador? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿No hay cómo matar un muerto? Entonces, esos números no cuadran. No cuadran. No cuadran esos números, ¿verdad? Hay algo que el pueblo no sabe sobre los números. Así es. Que ya usted tiene esos fuentes. ¿Qué le dicen? Porque es que cobrador, yo escuché a Julito así, personalidades de todas partes. Yo estuve en Madrid, Barcelona, Zaragoza y escuchaba a la gente como le admiraba. Voy a votar por él, voy a votar. Y de verdad que una campaña como que le hicieron a usted, hay que tener primero paciencia, hay que ser una persona culta mentalmente hablando. ¿Por qué esos francotiradores ponerle tanto frente varias personas con nombre de medios de comunicación que no pudieron a usted doblarlo? Mira, yo viví un largo tiempo en Asia y una de las muchas cosas que yo aprendí con los asiáticos es que toda crisis aloja dentro de sí una oportunidad mayor a la crisis. Los muchachos en el equipo me decían, pero que yo lo metí tan tranquilo. ¿Usted no está entendiendo lo que está pasando? Yo lo entiendo perfectamente. Pero yo no veo la crisis, yo veo la gran oportunidad cuando la verdad debute resplandeciente ante los dominicanos. Porque al final de cuentas me van a convertir en un mártir. ¿Cuál es el problema? No se mortifiquen por nada. Pero además también he aprendido en la vida que la paciencia y el tiempo son dos armas muy poderosas. Y déjame decirte algo para que estemos claros. El poder a mí nunca me va a sacar de mi eje, nunca me va a sacar de mi ruta. Yo nunca peleo cuando el enemigo me lleva, me desafía, me lleva a su campo, a su teatro de operaciones, como se dice en términos militares. Yo decido cuándo peleo, dónde peleo y con qué arma peleo. Por ejemplo, nosotros hemos contratado tres de las mejores oficinas de abogados de este país para que se encargue de cada uno de esos casos. Y con la paciencia de Jot, procurando tener la sabiduría de Salomón y la fuerza de Sansón, lo vamos a vencer a ellos y a lo que lo mandaron a ellos. Mire, algo que me dijo ahorita, que ahora fue que reaccioné. He escuchado algunas voces dentro del partido de Ramírez que decían, como que usted tenía su propia agenda. Es que usted no, ellos pactaban algo y luego usted decía, no, por aquí no. Y escuché inclusive a dirigentes de esa organización a hablar sobre eso. Mira, te voy a contestar por el cariño y la admiración que te tengo. Pero yo no tengo interés en dedicar un segundo de mi vida al pasado. El pasado, la vida puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Yo no tengo agenda oculta. Yo soy lo que esa cámara está mostrando al país. Yo no asumo poses. Yo soy una persona vertical y de frente. Yo no peleo por la espalda. Yo voy de frente. Yo nunca tuve agenda oculta en ese partido, pero ciertamente, yo no sé si tú sabes, que ese partido, no el partido, porque hay mucha gente buena. Y déjame decirte, 80% de ese partido ha cruzado para acá sin yo buscar a nadie. Porque yo soy un hombre respetuoso. Yo no soy de Sonzacar y que ven para acá. El destino está escrito y lo que tiene que ocurrir va a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa? Ese partido firmamos creo que el 8 de marzo el acuerdo. El 20 de marzo manda un comunicado a todas sus estructuras en el país, que yo lo tengo, donde le impide, le prohíbe reunirse con el cobrador si previamente no tiene la autorización de la alta dirigencia del partido. Entonces, yo voy a Barahona, recuerdo, el general Perci var de testigo, que fue una semana antes de mi visita a Barahona, para articular una visita y articular los equipos y que pudiéramos potenciar la campaña. Y la presidencia del partido y las autoridades partidarias ni siquiera nos recibieron. ¿Qué tenía yo? ¿Qué podía yo hacer? Continuar para adelante, trabajando y llevando el mensaje a los dominicanos, porque los partidos no son los que te llevan al poder, te lleva al poder el pueblo. Entonces, nuestro mensaje siempre y nuestro empeño siempre va a estar enfocado en los dominicanos. ¿El cobrador tendrá una nueva casa partidaria? ¿Eso le ha hecho pensar que su equipo debe buscar una organización política y a ustedes armarla? De hecho, ya hemos iniciado esta semana el proceso de recolección de firmas para presentar ante la Junta Central Electoral una solicitud de reconocimiento. Solicitud de reconocimiento que sabemos que el sistema no nos va a dar por las buenas, pero siempre que estemos con Dios y que tengamos pueblo, vamos a lograr vencer las artimañas del pueblo. Es que las ofertas de partidos que están minoritarios y otras organizaciones, cualquiera quisiera tenerlo a usted como candidato presidencial. Claro, para venderme. Pero explíqueme, explíqueme. ¿Cómo para venderlo, hermano? Pero, ¿qué acaban de hacer? El cascarón ese, el americano, desde el primer día estuvo claro, traigo el cobrador, aumento el valor de mercado. Fue por ahí. Y voy y lo vendo. Y lo hizo con total despalpajo, pero ahí están las consecuencias. Este código procesal penal, estoy tirándole las preguntas así porque debo aprovecharlo. Yo sé que muchos medios están haciendo cola para que usted pueda asistir a su programa porque son de los pocos políticos dominicanos que dicen las cosas, el pan, pan, el que a fin du pan. Hay otros que no pueden hacerlo. Mire, en este código procesal penal hay muchas cosas que la gente, pero también nosotros quisiéramos verle en una vista pública a usted, que sea frente a los diputados, no tienen agenda, visitar el Congreso en estos días que están en esta vista pública y usted expresarle ante los diputados, ante el país, lo que no está de acuerdo con este proceso. Mira, John Barry, la realidad es la siguiente. Yo siento asco por ese Congreso. Me repugna. Me estimula el vómito. Hay gente seria ahí, pero la inmensa mayoría de esas, eso es un mierdero. Eso no sirve, eso es una vergüenza para el país. Una de nuestras propuestas es cerrar la Cámara de Diputados. Esa vaina nos cuesta 100 millones de pesos a la semana, 2 millones de dólares cada semana en ese grupo bajo y no han aprobado nunca una jodida ley que vaya en beneficio de este país. Entonces, tú ir a las vistas públicas es parte entrar en el juego de ello y decir, pero aquí escuchamos la sociedad, aquí hicimos vistas públicas para que todo lo que quisiera hacer observaciones, objeciones al código, venga y lo haga, es para burlarse de uno. La próxima vez que yo vaya al Congreso va a ser con 50 mil dominicanos atrás. ¿Cómo? Esa es la idea. Para obligarlo a ellos que actúen a favor de este país y no a favor de los intereses de los poderosos de este país y los intereses supranacionales. Son grupos sinvergüenza. ¿No tenemos un poder legislativo? ¿Usted no tiene un poder legislativo que los represente? No, pero ¿y cómo me va a representar eso sinvergüenza a mí? No, porque no representa a ningún dominicano que sude y trabaje. Este es un país de gente buena, John Berri. Aquí el 80% de la pirámide laboral dominicana gana 30 mil pesos o menos, 16 dólares al día, es lo que gana. Y tú lo vas a las 6 de la mañana en una guagua desvencijada, transportándose al trabajo y van y se fajan 8 o 10 horas para llegar a una casa donde no tiene agua, se le fue la luz y siguen luchando. Este pueblo es bueno y noble, pero no vamos a sacar este país del lugar donde está si primero no le damos pellejo y cárcel a todos estos políticos. Esto hay que limpiarlo completo de arriba a abajo, hermano. Hemos visto un pueblo que usted defiende, un pueblo que nosotros defendemos, un pueblo que usted se la juega 24-7, pero vemos un pueblo que quiso que Luis repitiera. Mira, eso hay que cogerlo con pinza. Primero, tú no le puedes pedir a los dominicanos que apoyen una opción que tú no la has construido. Lo primero. Lo segundo es que Luis es un fiasco y un fracaso total. Ese tipo con el control de todo, con 8 mil, 9 mil millones de pesos al año en publicidad, con los 700 millones de Rodón que le aprobó el PLD y le aprobó la FUPO en el Congreso para que con esos 700 millones de dólares él masacrara en febrero y en mayo a los propios candidatos de esos partidos. Controlándolo todo, él gana, tú sabes con qué, con el 26% de los inscritos en el patrón electoral. Quiere decir que hay un 74% de los dominicanos que votaron por otra opción o no votaron. Entonces él tiene legalidad, pero no tiene legitimidad. Y en este mundo pospandémico de tantas turbulencias solo se gobierna a través de la legitimidad. Y es verdad que él tiene cuatro años ahí. Ahora, es sostenible lo que él está haciendo. Tiene pueblo que los respalde. Preparémonos. Vienen situaciones complejas y difíciles en este país y tenemos que estar preparados para acudir a tiempo a la cita que tenemos con la historia y el destino de la República Dominicana. Así es. Hay una reforma policial que se está llevando a cabo en la República Dominicana. ¿Cree usted que esta reforma está llenando los cometidos por lo que se está realizando? Evidentemente que no. Aquí no hay manera de enfrentar la delincuencia si primero no hacemos un gran operativo contra la delincuencia en el Palacio y en el Congreso Nacional. Lo mismo que decimos. Cuando comencemos por ahí, tú vas a tener fuerza moral para tú aplicar la ley abajo. Oye, nosotros hicimos un estudio aquí. Yo soy médico de formación y a mí me gustan los estudios porque tú ves a una persona con la pierna rota y tú sabes que estás rota, pero tú mandas una radiografía porque hay diferentes tipos de fracturas. O sea, los médicos tenemos como mecanismo de conducta los estudios. Nosotros hicimos un estudio aquí. Si la memoria no me falla, 68% de los dominicanos, ¿sabes qué decían? Que estaban insubordinados contra toda forma de autoridad. O sea, 68% de los dominicanos, general, a mí que me importa un general. Senador, ¿qué es senador del carajo? No les reconocen autoridad al cuerpo legal que encarna la autoridad nacional. Y cuando un pueblo llega ahí, es asunto de tiempo, es asunto de una gota que nadie controla, rebosa ese vaso social y sobrevengan situaciones de mayor calado. Siempre he dicho, cobrador, que al lado del delincuente está el policía. Aquí se vende drogas en todo el país porque la dirección cobra un punto. Entonces, si cobra un punto, no pueden decirme a mí que hay una guerra en contra en narcotráfico cuando son parte del mismo. Todo eso es parte de la escenografía social que el poder construye. Es una escenografía, es un montaje. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, el soldado en la frontera? Llega un soldado y dice, yo soy un patriota, yo soy un guardia de la República Dominicana y llega a la frontera. Pero el tipo ve a los tres días que el jefe de él se buscó 50 mil en un día. Lleva ahí los reportes, entonces, el jefe, que hay una vuelta ahí. Tres días de arresto. Al que está haciendo la cosa correcta. El que va y dice, míreme, yo vi que el mayor tal hizo esto y esto y esto. ¿Uno cree que van a llamar al mayor? No, es lo contrario. Que cae el preso, el que denuncia, lo que está mal. Porque la frontera es una operación de tráfico humano y de niños que produce 15 millones de pesos diarios en efectivo. Me dijo alguien muy cercano a una de las instituciones que están plasmadas ahí que inmigración tiene que cambiar cada 15 días el coordinador. En la frontera. Probablemente porque está tan rico que no puede ocultar la riqueza y lo tiene que quitar para que no se note tanto lo que recauda. Wow. Esa es la realidad. Mire, hay una parte también, porque quiero aprovechar todos los temas que están en el tapete con usted. Claro, claro, con gusto. Hay una parte de estos que robaron cuando Danilo Medina, aquellos que cargaron con el botín, este gobierno de la transparencia, como dice el presidente de la República del Cambio, ha llegado a unos acuerdos con aquellos que supuestamente y alegadamente cargaron con el dinero del pueblo. Estos acuerdos es darle obras, parte de ellos es darle obra, darle queso a aquellos gatos que se comieron el queso y que nuevamente le están dando queso. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? ¿Cree usted que estos acuerdos judiciales están bien realizados? Mira, aquí hubo un cambio en el 2020, pero fue un cambio de ladrones. Antes robaban unos y ahora están robando otros. Yo he dicho y reitero aquí que el ministro de Obras Públicas de la Igna Ascensión es el ministro más corrupto de la historia de la República Dominicana. Te doy un dato. La autopista Duarte es un contrato de 1.400 millones del 2004 y en el 2022, 18 años después, lo llevan a 16.000 millones casi. Administrativamente, sin licitación, ni concurso, ni ningún mecanismo de libre competencia de mercado, a 16.000 millones. Ahora, ¿quién es el contratista de eso? Mícalo Bermúdez. La mano izquierda de Leónel Fernández. Leónel Fernández, cuando iba a Santiago, en la mansión de ese señor, era que se bañaba, se cambiaba y se regodeaba con la socialidad de Santiago. Era don Margarita, en el balcón de esa residencia, don Margarita, en ese momento primera dama, iba a pavonearse con su colección de sombreros. Entonces, ¿cómo tú explicas que un peleadista es el mayor contratista de Obras Públicas en el gobierno de Abinadén? Eso es lo mismo, eso es un mierdero. Los tres partidos son lo mismo, esos son socios. ¿Entiende que no hay una guerra en contra de la corrupción? Por Dios, claro que no. Hay un apoyo total a la corrupción. Dime a un funcionario de este gobierno que lo haya investigado en el Ministerio Público. Menciona mejor. Pero han suspendido mucho. Ah, pero tú sabes lo bueno que tú robaste mil millones y que te suspenda. Pero es un negocio perfecto. Y eso es lo que dice la ley, que te suspenda. Es bueno, no es de leche, sí. Es verdad, porque, mire, la seguridad del país, la gente entiende de que hay problemas. La seguridad no anda bien en República Dominicana. Están cayendo nuestros policías oficiales. Ya nadie está seguro en las calles. Mira, los ciudadanos estamos tras las rejas en nuestras casas, mientras los políticos están en las calles. Y debería ser al revés. Una sociedad donde los corruptos estén tras las rejas y los ciudadanos podamos estar felices y libres en las calles. Pero esto hay que cambiarlo, pero no va a cambiar de forma espontánea. Todos queremos un mejor país, John Berry, pero ese mejor país no va a venir desde los políticos hacia los ciudadanos. Ese mejor país lo tenemos que construir desde el corazón de nosotros los ciudadanos para imponérselo a la política. Aquí hay que darle pellejo y cárcel. Por eso yo he dicho y reitero que en los primeros tres meses de mi gobierno voy a meter mil políticos corruptos presos. Pero, pero, Cobrador, cuando escuchamos esto de usted, una frase que nos llama mucho la atención, es que es difícil un político decirle, ven, fulano, preso, tú preso, tú preso, aquel preso. Entonces usted va a llenar las cárceles de políticos. ¿Y cuál es el problema? Hay 25.600 infelices presos, donde el 80% de ellos no tienen sentencia definitiva. Un infeliz que se robó un pollo y lo condena a cinco años de cárcel. Y después yo llevo ocho años preso. Y nadie le rezarse eso. Entonces... Yo no dejo uno afuera. Entonces, ¿la justicia en su gobierno no va a ser independiente? Claro. Vuelve el problema. No hay que violar la justicia. No, porque ya usted está diciendo que los que robaron van para el bote. ¿Y eso viola la ley? ¿O eso es el mandato de la ley? ¿Es la ley que manda el que roba que vaya preso? La sentencia del juez va a venir, la sentencia del juez. Pero mientras lo vamos a tener preso. Yo te agarro a todos esos tígueres y te los... Pero ahora agarraron muchos presos del gobierno pasado. Pero eso fue Hollywood en el Caribe. Pero eso es lo que yo no entiendo. Preso es preso. Sí, pero eso es Hollywood. Aunque le variaron la medida a todos. Oye, ¿tú sabes lo que un tipo robarse? Dos mil millones de pesos. Y el castigo es arresto domiciliario. En Anacaona 26, ahí en la torre, esa es en la Anacaona. En un apartamento de dos millones de dólares. Con un chef personal y un personal trainer. El tipo haciendo ejercicio. El preso en arresto domiciliario. Haciendo ejercicio para mantenerse, mira. Caché bombita. Esa es la justicia. Esa es justicia de mierda. Pero mientras tanto tenemos 25 mil infelices presos pudriéndose en las cárceles. En una celda que está diseñada para 20 presos hay 200. Y oye, yo respeto la ley. Y tú me dirás, pero si respeta la ley, ¿cómo va a meter mil políticos corruptos en el primer mes? Muy sencillo. Van presos para la cárcel. Y los abogados van a decir, el debido proceso. Y yo les voy a decir, claro que hay que respetar el debido proceso. Pero pónganse la fila allá atrás de los 25 mil 600 infelices. Que no se les ha respetado el debido proceso. Y después que se los respetemos los 25 mil 600, les tocará a los políticos. Wow. No es justo eso. Que la ley para hacer ley tiene que ser igual para todos. Mire, ya el tiempo se nos ha ido en esto. Pero hay algo que usted me comunicó ahorita que quisiera, para los que están haciendo contacto con nosotros en este momento. Y es que van a comenzar a recolectar firma para su organización política. Así es. Hemos iniciado ese proceso. Ya recibimos ayer los primeros 100 mil volantes físicos. El que esté interesado nos puede llamar a través del 809-501-6400. 809-501-6400. O a través de nuestras redes sociales. Y ya en las próximas semanas también va a haber en el... Vamos a subir a las redes un link donde las personas se puedan inscribir de cualquier parte del mundo. Este país, señor, lo vamos a enderezar, John Pedro. Y en usted muchos seguidores de la ciudad de Nueva York, muchos dominicanos y dominicanas. Es como la fuerza de usted en la diáspora está encrutada en New York. Mira, la gran transformación que hay que hacer en este país va a nacer desde la diáspora. Porque hay millones de dominicanos que lo único que quieren, hermano mío, es regresar a su país. Hablo, sí. Retirarse en un país que lo único que le piden es que le dé seguridad. Que no tengan el temor de salir a las calles y que lo van a matar por un celular o por un reloj o una cadenita. Eso es mucho pedir. Y mira qué ocurre. Si nosotros generamos y vamos a generar seguridad en este país. No tenga ninguna duda de eso. Con una república dominicana segura va a llegar más de un millón de dominicanos a retirarse aquí. Que gastando esas pensiones aquí, eso va a representar más de 5 o 6 mil millones de dólares cada año. Y eso va a generar un nivel de prosperidad, riqueza y bienestar en este país. Insospechado. Porque esa gente tiene su casa aquí. Pero qué va a pasar con los seguros de salud de ese millón de dominicanos que vengan a retirarse aquí. Que son seguros de salud norteamericanos. Van a ir a las clínicas de este país. Y le va a generar cientos de millones de dólares en facturación cada año. Nosotros tenemos que asegurarnos que todos los buenos dominicanos puedan regresar. Porque mira qué está ocurriendo. Te reitero que yo viví en Asia. En Asia las naciones se piensan mínimo a 20 años. ¿Qué tenemos nosotros que pensar? Urgente como nación. La piedra angular de la economía dominicana son las remesas. Más de mil millones al mes de dólares. Que nos entran sin gastar un dólar, hermano mío. A la economía. Y eso es lo que no tiene de pie. Pero viene un derrumbe económico en este país pronto. Ahora, ¿qué está pasando? Que ya estamos en la tercera y cuarta generación de muchachos que nacieron allá. Que ni hablan español. Y que no van a mandar un peso para acá dentro de 10 años. Porque no tienen vínculo con el país. Entonces la única manera de compensar eso es irnos al otro extremo del grupo etario. Que son los pensionados, los retirados. Y traer a esa gente para acá para que esas pensiones entren a la economía nuestra. ¿Todo el que quiera sumarse a esta organización tiene la puerta abierta ya para ser parte activa? Bueno, si lo que lo anima es el servicio a la patria, las puertas están bienvenidas. Porque yo no quiero ser John Barry, ni líder de nadie, ni jefe de nada, ni dueño de nada. No me interesa. Odio la palabra líder. La odio, la detesto. Mis células las repelen. Yo sencillamente quiero ser un dominicano que tenga los cojones necesarios para en este momento crítico de la historia nacional no ser un cobarde que se meta bajo la cama y que se ponga al servicio de la república. Y ser una pieza de un engranaje de cientos, de miles de piezas que salvemos la república. Doctor Roque Paya, muchas gracias por compartir con nosotros. Yo deseoso de esta entrevista. Mándame mi volante. Claro que sí. Mándame mi volante. Gracias, gracias. Mire, dice el técnico mío que le manda el de él también. Gracias, gracias, gracias. Gracias, la verdad que para nosotros es un placer conversar con usted. Entonces, siempre hemos creído en su verdad. Siempre hemos creído que usted, aparte de ser dominicano, ama la patria. Quiero agradecer al general Pérsima también que es de la parte activa. A ese le dije yo hace mucho cuando lo iban a engañar que ya ve, quítate, pero se quedó y esperó que lo engañara. Lo que pasa es que el general Pérsima tiene lealtad canina. Y la lealtad canina muchas veces ancla a las personas en un lugar que no deben estar. Así. Gracias, hermano, de verdad. Un placer. Estos han sido los trabucazos de John Berry. Hoy, todo el país, toda República Dominicana ha disfrutado de este programa sasazo. Y lamento que el gobierno se quille, porque yo a partir de hoy soy parte de este fenómeno que va a transformar a la República Dominicana. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.